En Medina de Ríoseco hoy han presentado el proyecto de ampliación y reforma de su centro de salud. Las obras esperan que comiencen en invierno de este año y estiman que durarán tres años. Durante ese tiempo la actividad clínica se mantendrá. Aquí se atienden a casi 7.000 vecinos de diferentes localidades. Tendrá un coste aproximado o estimado de 2,1 millones de euros. Los secuenciamos en tres fases. Lo que está ya determinado son nueve meses para realizar materialmente la obra de la primera fase. Y a partir de ahí las siguientes fases pueden estar en ese mismo entorno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy también les contaremos novedades con respecto al caso de la Perla Negra y también hablaremos del Campus de la Justicia. Además, les contaremos algunas novedades y curiosidades con respecto a nuestra Semana Santa. Por ejemplo, el remedio que ponen algunas cofradías de Valladolid para que los cofrades sufran menos lesiones al cargar los pasos. Acuden a la tepicería Angulo en busca de unas andas hechas con una técnica y un material especial. Esta pieza ha viajado desde Nueva York hasta el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Es el Adonis de Corradini que habitualmente se expone en el Metropolitan Museum. Es un intercambio temporal. Allí se puede ver actualmente el Cristo yacente de Gregorio Fernández. El Planetario del Museo de la Ciencia estrena Nueva Proyección. En ella se cuenta la historia de la comunicación humana. El museo también estrena el proyecto Malditas Matemáticas que busca conocer esa ciencia de una forma divertida. El alcalde de Valladolid ha asegurado hoy que está cercano el acuerdo con los propietarios de las parcelas del antiguo Colegio El Salvador y con Sareb, donde se pretende poner en marcha la futura ciudad de la justicia. Ha restado importancia al recurso que han presentado y afirma que el Ayuntamiento tiene los instrumentos legales necesarios para sacar adelante el proyecto. Las conversaciones tanto con los propietarios como con Sareb estaban muy, muy, muy avanzadas y yo creo que estamos muy, muy cerca de cerrar un acuerdo. El Ayuntamiento de Valladolid tiene los instrumentos legales a su alcance para, bien por la vía del acuerdo o bien por la vía de la aplicación de la ley, obtener esas parcelas. Por lo tanto, bien sea de una manera o de otra, el proyecto de la ciudad de la justicia se va a desarrollar en ese entorno. Once de los treinta investigados por el caso de la Perla Negra salen del procedimiento judicial. Entre ellos está Pablo Trillo, el delegado territorial de la Junta en Valladolid. El juez ha dictado el sobreseguimiento de las diligencias abiertas contra ellos, pues considera que apenas tienen relación con las decisiones de compra del edificio de soluciones empresariales de arroyo de la encomienda. Los sindicatos del sector de hostelería no desconvocan la huelga, al menos de momento. Hoy han vuelto a reunirse en el SERLA, pero siguen sin tener acuerdo. Todo dependerá de lo que se decide en una asamblea interna que tienen los hosteleros mañana por la mañana. Los representantes de los trabajadores de hoteles sí han aceptado las condiciones que la patronal ha propuesto, pero los de la hostelería lo decidirán en esa reunión de mañana por la mañana. No habrá más negociación o aceptan lo que ya se ha puesto sobre la mesa, o habrá huelga el jueves santo y el viernes santo. Estarían llamados a participar en ella 10.600 trabajadores del sector de la hostelería. Y la empresa Lindorf ha explicado hoy en Madrid al Comité de Empresa que los despidos que plantea son en previsión de las pérdidas que creen que van a tener este año 2018. Dicen que ha bajado el volumen de clientes que tienen morosos y que necesitan cobrar sus deudas. En 2016 y 2017 facturó más de 200 millones de euros, pero para este año preven pérdidas. Mañana el comité se lo explicará a los trabajadores en varias asambleas en cada centro de trabajo. En la cisterniga habrá paros de una hora y media por la mañana y por la tarde como medida de protesta. El miércoles 4 de abril se retomarán las negociaciones en Madrid y la empresa presentará por primera vez las condiciones económicas y en qué plazo plantea los 147 despidos anunciados en la sede vallisoletana. Gracias. 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 Gracias.